Hola, Yesenia Roble les saluda aquí en el Supremo 2014, muy contenta, muy emocionada. Imagínense todo lo nuevo, Mercedes Benz calificada, adicional a ello nuestro nuevo café. Impresionante un café negro que lo puedes combinar de diferentes formas, enriquecido con ganoderma, algo nunca antes visto. Nadie más lo tiene, estamos muy contentos y muy emocionados, así que toma ventaja este 2014. Vamos con todo, estamos emocionados y quien yo soy, soy, vamos a dar mucho, pero muchas ganas y le vamos a dar con todo. Acción masiva y resultados. Somos Ganoderma.